Y más información, las autoridades de protección civil y del Ministerio de Salud iniciaron en el municipio de Soyapango la jornada nacional contra el dengue y el chikungunya. Veamos. Con el lanzamiento de la campaña nacional contra el dengue y el chikungunya, las autoridades buscan prevenir estas enfermedades y proteger la salud de los habitantes de Soyapango, un municipio que registra la mayor cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado. Y eso significa nuevos riesgos. Significa la concentración de grandes contingentes humanos y nuevas y grandes exposiciones a riesgos si no conducimos correctamente nuestra vida. Y una de ellas es el tema de salud. Las epidemias. Hoy el dengue y la chikungunya tenemos que enfrentarlo atajando el vector. Declarar al dengue y al chikungunya como huésped, jamás. Tenemos que combatirlo con efectividad, con diligencia, con todas las capacidades institucionales de los presentes. El invierno se vuelve una amenaza para la reproducción del zancudo transmisor de ambas enfermedades. Por ello, el llamado de las autoridades para tomar medidas de prevención. El dengue y la fiebre chik ha registrado una baja significativa en las últimas semanas, según las autoridades del Ministerio de Salud. En el caso de los casos confirmados, tanto de dengue como de dengue grave, tenemos un 79% de casos menos, de 3.684 el año pasado a 767 este año. En el caso de chikungunya tenemos actualmente 9.496 casos. Hasta lo que va de 2015, tenemos 44 hospitalizaciones y 3 casos confirmados. Varias cuadrillas de empleados del Ministerio de Salud, en coordinación con la Alcaldía de Soyapango, gobernada por el FMLN, visitarán los hogares para fumigar y concientizar a los habitantes sobre las consecuencias de no eliminar los creaderos del zancudo Aedes aegypti. ¡Gracias!